¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las barras de acoplamiento y las rótulas de dirección Volk utilizadas en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para cambiar las barras de acoplamiento y las rótulas de dirección, levanta la parte delantera del coche y quita las ruedas para tener un acceso completo al sistema de dirección. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras, levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Ahora puedes ver la rótula de dirección. Muchas veces, las partes que tienes que quitar están bloqueadas, así que no dudes en utilizar desengrasante para hacer más fácil la operación. Con un rotulador, dibuja una marca entre la biela y la rótula de dirección. Te servirá más tarde para desmontar y montar esta última. Con una llave plana del 21, afloja la tuerca que sujeta la rótula de dirección. Sujeta la rótula con la llave inglesa del 21 para evitar que gire. La contratuerca sirve para evitar que las dos piezas giren una contra otra, lo que podría influir en la geometría de tu vehículo. Con una llave inglesa del 17, desbloquea la tuerca que sujeta la rótula de dirección. Ahora tienes que desbloquear la rótula de su sitio. Si no tienes un extractor de rótulas, coge un martillo y golpea con un golpe franco la tuerca que has colocado al final de la rosca. La rótula debería salir de su base. Golpea el perno de la rótula solo si la vas a cambiar. Si no, puedes estropear la rosca. Finaliza la extracción de la tuerca de la rótula. Si la rótula gira con la tuerca, puedes forzar la rotación con un casquillo Allen del 5. Teniendo en cuenta la marca, afloja la rótula contando el número de vueltas necesarias para sacarla. Esto hará que quede aproximadamente igual cuando la vuelvas a montar. Para una mayor precisión, te aconsejamos que midas la distancia entre la contratuerca y el extremo de la rótula axial con un calibre. Sin embargo, después de esta operación, tendrás que efectuar un control de geometría con un profesional. Quita la tuerca de la barra de acoplamiento. Con los alicates, quita la brazadera metálica exterior del fuelle de protección de la bieleta. Con un destornillador plano, quita la brazadera interior del fuelle. Con un cúter, corta la parte exterior del fuelle para poder quitarlo. Quita el fuelle. Con una herramienta específica para desmontar o extraer la barra, podrás desbloquear todo sin problemas. Para ello, introduce la herramienta hasta la parte fija de la barra de acoplamiento. Después, con una llave de carraca, haz fuerza en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si la barra de acoplamiento tiene muescas, desbloquéala con una llave inglesa regulable. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente, danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. Puedes encontrar las piezas y los productos VOLG utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma la barra de acoplamiento y desatornilla la contratuerca que viene con ella. Colócala en la cremallera de dirección. Siempre con la misma herramienta o con una llave inglesa regulable, bloquea la barra de acoplamiento, pero esta vez en el sentido de las agujas del reloj. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Después, retira la herramienta. Toma el fuelle nuevo. Aplica grasa de silicona en la parte de la rótula axial que estará en contacto con el fuelle. Vuelve a poner la abrazadera interior. Te aconsejamos que pongas una abrazadera de tornillos, ya que el acceso es muy difícil, para poder pasar una herramienta específica. Para que sea más fácil colocar el fuelle en su sitio, puedes girar las ruedas de forma que el fuelle sea más fácil de ensartar en su sitio. Aprieta la abrazadera sin forzar demasiado para no estropear el fuelle. Después, vuelve a colocar la abrazadera exterior. Vuelve a apretar la contratuerca hasta la distancia medida con el calibre. Toma la nueva rótula. Vuelve a colocar la rótula hasta que haga contacto con la contratuerca. Vuelve a montar la rótula en el perno. Vuelve a montar la tuerca que viene con la pieza nueva y aprieta la con la llave inglesa del 17. Durante esta operación, intervendrás en el sistema de dirección del coche. Un control geométrico realizado por un profesional te garantizará de nuevo un perfecto funcionamiento de tu sistema de dirección. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Termina de apretar la contratuerca con una llave plana del 22, sujetando la rótula de dirección con una llave plana del 21, para no dañar la rótula. Después, podrás volver a colocar las ruedas del coche. Vuelve a poner el coche en el suelo y bloquea las ruedas correctamente. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejadnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. Gracias. Gracias por ver el video.